Todo YouTube siempre contra la televisión, la televisión contra YouTube, todo el mundo criticando, todos los youtubers, muchísimos youtubers criticando. En vídeos anteriores ya hemos estado comentando todo lo sucedido entre esta gente. Los programas del corazón de la televisión. ¿Qué si no sirven para nada? ¿Qué si son improductivos? ¿Qué traen consecuencias graves cerebrales, cognitivas? Sin embargo, ¿qué está pasando en YouTube? Entonces, como me dijo que tenía que trabajar, yo decidí irme de viaje con unos amigos. En un principio estaba todo genial, pero al final Ricky y yo acabamos teniendo una discusión. Salsa rosa YouTube, sálvame YouTube. Aquí, en tu canal de salseo favorito. La gente está ganando dinero. Estos youtubers que llevan poco tiempo y se dan cuenta que vender su vida privada les hace ganar dinero, pues vamos a empezar a analizar a los seres humanos en YouTube, a los youtubers que están haciendo esto, como el caso de Ricky y Edith con su novia Laura, que parece ser que hay cuernos por aquí y por allá. Y esto que hice que explicarlo ha sido fruto de tu inconsciencia. Pues, vale. Aquí quiero aclarar, porque he visto muchos comentarios de encima de la p*** yonki, es normal, sí. Es una relación bastante tóxica, tanto por uno como por el otro, y lo voy a hacer de una manera diferente. Vamos a comparar a los seres humanos con los animales. Su comportamiento más primitivo y por qué hacen lo que hacen. Así que esta sección la voy a llamar Psico-salseo. 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 Vamos allá. Máquinas, no se trata de mí, tiene menudo. No se trata de mí, se trata de él. Tú, tú, tú. por quien pregunte por esta maravillosa camisa dejadme en los comentarios si os gusta o no me la dio el mismísimo el grande mano lotena que era vecino mío cuando vivíamos en ventas hace ya bastante tiempo ha dolido guapo ya no está con nosotros mano lotena un grande me dio esta camisa y me la pongo para hacer este vídeo vamos a empezar empecé viendo youtube un poco escéptico de este quiénes son el rubius el auron play y bueno empecé a ver un poquito auron play el rubius no me no me decía nada era una especie de meme un muñeco con esos pelos y un videojuego si esa voz histriónica y bueno me puse a ver auron play desde el principio además en esa en esa habitación verde tan tan rara con el con el póster de scarface detrás y me hizo gracia como hablaba bueno lo primero lo primero un poco un poco extravagante un poco duro y luego ya se calmó y empezó a hacer esas promes telefónicas que tuvieron un montón de éxito y la verdad que te entretenían un rato pero quien de verdad me impresionó youtube fue el mismísimo dros rotzang que fue de los ha sido de los youtubers más grandes del mundo verdad o me di cuenta que podías ver documentales un montón de cosas programas de cocina de animales de barco de coche de lo que quisieras la nueva televisión y te damos cuenta que todos los youtubers criticaban siempre la televisión y casi todos los youtubers critican a la televisión por el salseo el salseo de vender tu vida privada sin embargo ahora los youtubers lo están haciendo vendiendo sus miserias también empecé a ver a dallas review que tuvo tanta controversia denuncias y tal que al final ha quedado evidentemente libre y dallas que todo el mundo le critica me pareció un tío súper inteligente con una manera de grabar y de montar los vídeos totalmente pop art arte pop y con un coco descomunal descomunal por mucho que la gente le odia le odian porque tienen no te le tienen envidia porque él dice lo que se le presenta en los webs por eso mucha gente quisiera ser como él y él vende salseo bueno él ahora está reaccionando a la gente que vende el salseo aparte es una persona que se informa de todo lo que habla no habla por hablar aparte es que te lo te lo dice no y si quieres hacer un directo con él pues te lo va a decir a la cara entonces tiene una personalidad que a mí me gusta no por mucho que la gente le critiquen a quien criticamos a quien quiero psico salsear que haciendo haciendo la comparativa con la mente primitiva pues a este chico ricky edit que viene a colación de todos los youtubers grandiosos que han ganado mucho dinero y que algunos siguen en la plataforma he seguido a muchos desde todos los youtubers que hablan de comida como jota dalmau amigo mío grande juan con como steek que siempre me encantó también bueno todos no en definitiva soy un gran consumidor de youtube también de artes marciales alberto barberá un crack y muchos otros no de todo de cocina de motos de coches de lo que sea no de animales o puedes ver nacho las horas en youtube esa nueva televisión no y amigos si queréis salir con nuestro perro el caso que sea perros con miedo inseguros que se pelean perros que se escapan que te tiran de la correa ya sabéis que podéis contactar conmigo en la página web y se entréis en el canal de youtube como el caso de altea de neres y noa de rasputin y muchos otros más sólo tienes que llamarme al número de la web te atiendo y concretamos la fecha vale no te lo pierdas bolter capón y academy youtube si quieres tu perro aprende lo que piensa lo que quieras de pirámides de historia de psicología de psiquiatría de humor de reacciones youtube al final es divertido porque en un momento puedes ver lo que tú quieres por supuesto de fin de 3-4 series como si tengo las manuelas para hacer beat para hacer un poco de triste ese punto a full a full de mango aquí estamos y a capital me encanta y vamos a reaccionar a muchos personajes fitness que empecé al principio del canal hablar de ellos pero vi que no me hacían ni puñetelo caso así que lo dejé y cuando nos traigamos las putas graves y las fiestas hay a ver a la gente y cuando entregamos las locuras hay a ver a la gente pero claro entre los perros pero veo que como el mundo del perro siempre la gente está buscando el típico tutorial que hacer si mi perro me muerde que hacer si mi perro se caga que hacer si mi perro me tira y yo que tengo una tesis fantástica brutal de tantos años de experiencia de sacrificio no tienen casi visitas y fijaros si somos en tele salseo si somos psicos salseo que en mi historia que son ya podéis podéis pasar a saber los siete capítulos el vídeo que más tiene es del éxito a la ruina imaginaros cómo es el ser humano así que voy a analizar a ricky y a su novia una cosa no vamos a poner aquí trozos del vídeo porque es un coñazo porque dura mucho yo me los he visto desde javi uribeira hasta dalas y otros más para hacer un pequeño resumen de cómo son estas personas y vamos a empezar dos tóxicos muy tóxicos y el merengue electrónico aparte mentiras por aquí mentiras por allá y el lenguaje corporal dice mucho de estas dos personas ricky y edith laura estáis preparados no os mosqueéis lo digo con todo mi corazón porque deberíais de miraros dentro y de daros cuenta que sois un referente para mucha gente joven venga vamos que era bait en plan en plan en plan en plan en qué cabeza cabe esto es un montaje un montaje un montaje un montaje esto es un montaje esta pareja que aporta este chico a la sociedad porque os he explicado todo mi recorrido por youtube porque cuando a mí me gusta un youtuber lo veo desde sus principios hasta ahora y este chico el intentado ver a ver cómo habla que por cierto habla fatal gracias después de ese segundo hilo por muchos macacos de mierda que saltaron a tirar mierda ahora muchísimos mensajes de ánimo todo el rato con en plan de diez palabras ocho son en plan qué horror en plan en plan en plan en plan a la gente mayor hay que dejar de decir en plan y hablar correctamente por dios de mi vida hasta mí se me ha colado alguna vez en plan la raca estás en plan tonta estás en la raca ven aquí ven aquí que me tiene que tienes loco en plan galga ella está en plan en galgo y qué pasa con ricky y edith y cada uno puede hacer lo que quiera y ganar el pastón que está ganando vendiendo su vida privada igual he intentado verle 45 vídeos pero es que no me lo trago no me lo trago porque no me aporta absolutamente nada que tendrá su público me parece correcto parece bien es eso es su vida y si él quiere hacer ese contenido oye perfecto gana pasta con esto sin embargo te quiero hacer una crítica constructiva parece ser que como él no está muy seguro de sí mismo discute constantemente con esta chica porque me he informado en otros youtubers he visto reacciones de otros youtubers parece que están todo el rato discutiendo que son súper tóxicos y ella al final pues le ha puesto los cuernos enrique tu novia te ha engañado tu novia te ha engañado lo siento muchísimo no creo ni que tú mismo te lo hayas creído y en este vídeo te lo voy a demostrar dice que estaba perjudicada que no se acuerda que si denuncia uno que es el otro bueno está pasando cosas muy fuertes en españa para que os vengáis con estas frivolidades y estas locuras esto no se puede decir si es verdad que te ha pasado ya sabes lo que tienes que hacer y si no pide perdón porque tú imagínate que a la persona que estuvo contigo le ocurre algo por tu ineptitud o por tu toxicidad que le ocurre a ricky edith pues que no está seguro pues que él como tiene pasta es su única manera de sentirse seguro él es el dominante porque es el que tiene el dinero ya que parece ser que a ella en algunos puntos de su vida personal como ir a andorra a verle pues hace que se vaya en autobús gastarte la pasta en tu novia demuestra que la quieres y no te pondrá los cuernos de todas maneras la hembra siempre humana en todas las especies es así y muchas chicas dejadme los comentarios si veis el vídeo que es verdad hay de todo y hay de chicas que tienen su pareja sea más agraciado más gordito menos gordito abdominales no feo guapo alto bajo y se enamoran y les da igual y no quieren buscar otro otro humano para averiguar cuál sería el mejor padre de sus hijos porque al final nuestra propia biología y además cuando somos jóvenes más aún la hembra necesita la hembra animal posiblemente también la humana quiere probar diferentes machos para saber cuál sería el mejor para su para su prole para criar su prole y os aseguro que ricky edith que lo dice él mismo no lo digo yo es inseguro es nervioso pues no tiene un aspecto de alfa y eso queráis o no a las mujeres les afecta muchísimo y es verdad os pongo ahora 45 fotos de chicos de diferentes cuerpos y todas las chicas el 95 por ciento y las otras mentiras eligen al hombre que está más fuerte con abdominales no digo culturistas pero sí los estéticos por ejemplo y eso es la verdad la pura verdad les doy un consejo y dar consejos es de mala educación pero esta vez les voy a dar un consejo a estas dos personas hay que dar ejemplo a los chavales que nos siguen no podemos estar discutiendo y vendiendo nuestros traumas personales desde mi punto de vista al exterior las cosas personales deberían de estar dentro porque de nuestra vida personal nuestra vida privada y no sacarlas a la luz porque al final es un sálvame que tanto críticas el 17 de julio el tuitea oye muchas gracias por vuestros mensajes sólo uso esto para ponerme tonto pero me he parado a leer las menciones y me han animado un montón no me ha pasado nada simplemente a veces hay cosas que me parecen injustas o no entiendo y me comen la cabeza os quiero y ya luego si te vas al día 18 de julio ricky directamente pone y recordad niños no hagáis lo que no os gustaría que os hicieran a lo mejor es todo una mentira y esto les hace tener visitas y ganan pasta con ello que oye vuelvo a repetir que es lo más fácil porque al final también el espectador se entretiene y es muy cotilla los seres humanos somos muy cotillas y nos encanta como hoy estoy haciendo aquí mismo yo también pues hablando de su propia vida privada a ver si el autorismo nos hace caso sin embargo le quiero dar un punto de humor y yo le recomiendo a ricky edit que te vengas aquí conmigo dos semanas que te voy a entrenar que te voy a sacar ese bigotito que tiene que te queda fatal que pareces el de los simpsons como se llama de los simpsons mil house mil house tienes que dar un paso físico tienes que hablar mejor tienes que coger seguridad tienes que sacar ahí tus biceps como los de yados yados guapo próximo vídeo voy a hacerlo hablando de ti de toda esta crítica que estás teniendo volviendo a ricky edit y a esta chica esta chica debería de hacérselo mirar evidentemente ella no sé si le quiere o no lo quiere pero evidentemente quiere probar otras cosas necesita darse cuenta si está preparada para estar con este chico no estés con él no estéis juntos porque parece ser que primero discutís que si luego va a un hospital que si luego no sé cuánto que si para arriba que si para abajo ricky si quieres a esta mujer no le puedes mirar el móvil porque aparte es un delito porque también he visto que las que las dices tú que le miras el móvil es un delito en no se puede mirar el móvil a tu a tu a tu pareja es algo personal tiene aparte un nombre que lo podemos dejar por aquí tiene un nombre legal jurídico y yo os digo de verdad que si no la que si no os queréis os queréis por conveniencia es muy malo es tóxico total porque ocurre las desgracias por esto tú celoso no lo puedes soportar esa posesión infernal bueno si tú quieres a tu chica tiene que ser de corazón y para la un cabify para la un uber vale no la hagas que se vaya desde desde donde viva hasta hasta tu casa y hasta andorra que son 34 horas en autobús curratelo si tantos queréis tenéis que ser sinceros que pasa que ganar dinero tan joven y tan rápido perjudica la mente y me estás intentando generar millones de dólares pero sigues con tus amigos mil euristas hablando de cómo generar dinero tiene que pretende buscar una gran mujer para compartir tu vida pero sigue escuchándote con tus colegas que no paran dice de hay que mostrarse como un hombre de verdad hay que mostrarse una persona sincera hay que dejar los complejos hay que dejar las inseguridades porque no traen más que conflictos y ella también si no te gusta ricky y de verdad y quieres probar con otros hombres pues déjalo pero le haces daño a él él se cabrea al final discutís o esto a lo mejor os viene bien y ganáis dinero con esto y ni os queréis de verdad porque si os quisierais de verdad posiblemente no haríais todo esto esto es mi opinión personal él necesita ser encontrarse más determinante más estoico te recomiendo ricky que veas un poquito de el estoicismo y cojas seguridad en ti mismo porque la mujer la hembra necesita necesita un tío seguro por eso lo busca en otro lado ni más ni menos y aparte le encanta pues seguro la fiesta es normal son jóvenes y a lo mejor hay un chico que es más agraciado que es más mono se toma cuatro 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 copas lo que sea y ahí está el merengue electrónico es lo que hay y luego lo vendéis al público lo vendéis en las redes sociales hacerlo mirar porque podéis hacer lo que queráis y si ganáis pasta con esto fenomenal pero acordaros siempre que hay muchos chavales jóvenes que van a aprender de a mira gano dinero fácil contando mi vida personal precisamente las que te la ha causado soy yo claro como que la información que ya me había dado era tan grave me dolía tanto como hubiera ocultado tantas cosas y dando por supuesto que fuera víctima de una acción por su testimonio por el testimonio que había dado el respeto entre nosotros los hombres los mujeres hombre mujer trans lo que sea es la primera regla de oro de la civilización la empatía ser educado con uno mismo no tirar los trastos a la cabeza no discutir sin motivo sin razón por tonterías y mostrarlo hacia el público a mí me parece sorprendente todo esto así que dos tóxicos muy tóxicos y el merengue electrónico es normal es natural que la chica quiera encontrar otras posibilidades sin embargo él juega con el factor entonces se convierte en un lobo con disfraz de cordero que eso es lo que es un poco ricky y edith y claramente no hace ninguna gracia que tu novia supone que quieres se enrolle y tener relaciones con otra persona porque pues el propio macho pues se siente nos sentimos muy mal pensar que tu chica ha gozado con otro hombre pero ya lo vuelvo a repetir en el caso de la hembra necesita encontrar su dominante su macho alfa para que pueda traer una prola al mundo y por mucho que suene como queráis llamarle los cuatro haters ignorantes a mí me parece horripilante hasta que se tiren los trastos a la cabeza estos vídeos que han hecho súper tóxicos ella y callada sin hablar el otro que la corta es que no son conscientes de vale esto es un tema más grave porque sí que es cierto que no hay contexto porque la información que tenéis son dos hilos de mierda que no hablan de todo el contexto como ahora para que entendáis en qué orden ocurrieron las cosas en qué orden me enteré yo y en que no se enteró ella unas cosas de verdad si esto es lo que ahora se va a llevar o me parece horroroso de verdad que ricky querido vete al gym ponte potente ponte fuerte y verás como tu novia no busca otro macho en otro sitio fuerte de aquí y fuerte de aquí los dos no sólo fuerte de aquí porque eso al final es una cosificación eres un gancho de carne para hacer el merengue electrónico lo importante es estar fuerte físicamente por tu salud y por verte bien porque te ayuda a tener seguridad y eso es verdad y sobre todo fuerte de mente y si no os queréis dejarlo y si no os queréis y os gusta hacer todo este todo este follón para tener visitas y ganar pasta pues ya es vuestra decisión y vuestra ética moral si quieres a tu cara para ver lo que piensa y amigos cabeza y corazón en ese orden y en este caso voy a decirlo al revés corazón corazón y corazón porque vuestras cabezas lo que están pensando es sabido que están pensando vuestras cabezas solamente sacar pasta con vuestras miserias nos vemos y y y y y